y hoy permiten obtener títulos a cualquier edad, desde cualquier lugar y mientras se trabaja o se cuida de la familia. Entramos en la UNIR, una universidad que cada semana imparte más de mil horas de clase online. Bueno Eva, ¿qué tal? Entonces, ¿te ha quedado más o menos claro hasta aquí lo que hemos estado viendo del temario? Esta es una de las más de 1.600 horas de clase online de la Universidad Internacional de La Rioja. UNIR tiene 25.000 alumnos en 79 países de los cinco continentes. Otras 16.000 personas han terminado sus estudios en esta universidad en la que se pueden obtener más de 80 títulos. Online quiere decir que uno aprende a través de la red. Online quiere decir también un tratamiento personalizado del alumno. Yo diría que una de las claves es aprendizaje personalizado. Eso quiere decir que, y aprendizaje basado en competencias, con un uso cabal de la tecnología, donde la tecnología nos permite abrirnos al mundo del conocimiento, que ya no está confinado en los libros de texto. El perfil del alumno es el de un profesional que supera los 30 años, que busca ampliar conocimientos y adaptarse a un entorno que nos exige nuevas competencias. Como es muy flexible la oferta formativa o la oferta académica de la UNIR, cuando llego a casa los fines de semana, o bien temprano, es cuando puedo. Es la gran ventaja de estudiar aquí. Es tan flexible la forma de hacerlo, flexible y sin perder el rigor académico de la formación que se hace, que eso es muy importante. La tecnología ha permitido que en una universidad online se puedan estudiar carreras de humanidades, pero también ingenierías. El mundo virtual permite construir laboratorios tan eficaces en el aprendizaje como los tradicionales. Yo tengo que estudiar algo muy técnico, muy específico, que en la enseñanza tradicional sería en un laboratorio presencial, pues yo te lo voy a montar en un laboratorio virtual. De tal manera que al final los alumnos pueden compartir un grupo virtualmente, porque ven sus ordenadores, se ven con webcams, pueden interactuar entre ellos a través directamente del teclado, y yo como profesor puedo tomar el control de sus dispositivos para poderles guiar y enseñar. El perfil de los alumnos es el de personas muy motivadas, invierten tiempo y dinero en busca de un objetivo muy claro. En la escuela de ingeniería UNIR, si yo tengo 38 años o 40, yo tengo que hacer una inversión. Y esa inversión se la estoy robando a qué? A mi ocio, a mis hijos, a mi familia, a mis vacaciones. Con lo cual si yo invierto, invierto para conseguir terminar, porque esto estoy esperando un retorno de esa inversión. Una de las claves de este sistema es el tutor, figura, guía, que será el enlace permanente con la universidad. Son especialistas en la misma carrera que hacen sus alumnos y siguen sus pasos y resuelven sus dificultades. El tutor UNIR es la persona que está en contacto con el alumno, es el nexo de unión entre la universidad y el alumno, contacto telefónico, contacto vía e-mail, incluso con sesiones presenciales virtuales, y hace un seguimiento a lo largo de todo el curso del alumno para ver cómo va llevando el estudio de la asignatura, cómo va realizando las actividades, cualquier incidencia o problema que pueda surgirle con el campus, con cualquier documentación, lo que vaya necesitando. Hace un seguimiento completo del alumno. Ahora nos preguntamos por el éxito. El 70% de los alumnos mejora en su empleo actual y hay algún máster, como el de seguridad informática, que tiene una alta demanda de las empresas. Pues mira, el ejemplo concreto lo tengo con una consultora de las Big Four, por no decir el nombre concretamente, que vino el año pasado para decirme, quiero todos los egresados que puedan salir de UNIR, por favor, dámelos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque es gente con una experiencia previa, con lo cual al final tiene un valor previo y posterior. Los profesores aprecian la flexibilidad. El modelo se beneficia de docentes que no podrían comprometerse a dar clases presenciales por su agenda o porque necesitan conciliar la vida familiar con la profesional. Una de las razones por las que trabajo en una universidad online es porque yo quería plantearme ser madre, lo he sido recientemente y la verdad que se concilia por eso mismo, porque no tengo la necesidad de coger un coche, perder hora y media en un trayecto y fichar, sino que bueno, yo digo, bueno, pues yo puedo disfrutar de mi bebé toda la tarde o toda la mañana y yo ya me organizo las clases o las tutorías o las correcciones de actividades o de exámenes según mi niña, porque claro, por eso estoy aquí, en una universidad que me facilita esa flexibilidad de horario. Pero una universidad también investiga. Un campus online con 25.000 alumnos es todo un laboratorio que permite hacer mucha innovación en métodos de aprendizaje. Es todo lo que tiene que ver con tecnología educativa, centrado en analítica de datos para personalizar el itinerario de aprendizaje o en herramientas que a través de esta analítica permita favorecer la acción del profesor, el trabajo del profesor, para que pueda corregir mejor, pueda enseñar mejor, pueda tutorizar mejor, aquí a través de la figura del tutor transversal que tenemos a lo largo de las asignaturas, que es una figura clave para nosotros. Todo lo que implique ese estudio, esa mezcla de metodología educativa, pedagógica, la tecnología y cómo integrarlo para que en realidad el entorno sea más adecuado para aprender y para enseñar, eso es una clave nuestra que hasta el momento está dando muy buenos resultados y que a medio plazo esperemos que siga así. Y todo está orientado hacia el trato personalizado. Los alumnos son diferentes, pero los alumnos son diferentes, tienen necesidades de aprendizaje distintas, tienen ritmos de aprendizaje distintos, tienen dificultades y facilidades diversos. Por tanto, un único mensaje para todos los alumnos con el mismo nivel de dificultad al mismo tiempo contradice la naturaleza de las cosas. Los alumnos aprenden de maneras distintas. El reto está en preparar a los alumnos para profesiones que no existen y tecnologías aún no inventadas, en definitiva, para que se adapten a nuevos entornos. El éxito de la educación se produce cuando conseguimos que las personas desarrollen su, es decir, que su potencial, su rendimiento esté a la altura de su potencial. Nos manejamos con otra especie de idea preconcebida y es que el sistema educativo está para igualar a las personas. El sistema educativo no está para promover la igualdad, el sistema educativo está para promover la equidad y promover la equidad supone ayudar a las personas a llegar tan lejos, tan rápido, con tanta profundidad y con tanta amplitud como se pueda.